Todas las decisiones las tomamos entre todos y todas y serán los militantes con su voto directo los que decidirán. Pero debemos cumplir la palabra dada y hemos dicho que habrá primarias y yo digo que convocaré primarias y que además las quiero abiertas para que los ciudadanos nos ayuden a elegir. E internamente va a haber primarias para elegir a todos los demás cargos del partido. También los cargos orgánicos por parte de los militantes, pero además los públicos. Pero tenemos que hacer muchas más cosas, Julio, muchas más cosas.